La Secretaría de la Función Pública, SFP, deberá dar a conocer los informes de irregularidades detectadas en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INBA, durante las cuatro auditorías practicadas entre los años 2015 y 2017, le ordenó el INAI, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, Francisco. Javier Acuña afirmó que no tiene cabida la reserva de la información requerida, toda vez que se trata de auditorías. Concluidas, lo que el solicitante pidió son el grueso de los datos públicos, por esencia y naturaleza, que rodean esas auditorías. Otra cosa es que se sigan acciones concretas en contra de determinados funcionarios públicos, refirió la Secretaría de la Función Pública. Nogó la información argumentando que está reservada por tres años y, dichos informes fueron turnados al área de responsabilidades, a fin de integrar el procedimiento respectivo en contra de los servidores públicos involucrados en presuntos actos u omisiones administrativas. Por lo anterior, el Pleno del Instituto, por mayoría, determinó modificar la respuesta de la SFP y le instruyó a entregar versión pública de los informes de irregularidades detectadas en las cuatro auditorías practicadas al INBA, entre los años 2015, 2016 y 2017. ¡Suscríbete al canal!